Esto es un poco de Comanche. ¡Sexo! ¿Qué pasó con los animales de las películas? Vamos a ver este mejor. ¿Qué pasó con estos animales del cine y televisión? Muchas lechuzas fueron usadas para dar vida a la fiel compañera de Harry Potter, aunque sin duda Gizmo fue el más reconocido de todos. Sí, en masculino, ya que aunque Hedwig es una hembra en la saga, las lechuzas que la interpretaron fueron todos machos. Esto debido a que únicamente los machos tienen el plumaje completamente blanco. Fueron entrenados por Gary Gero, quien además entrenó a otros animales para la película, como Hugo, el perro que interpretó a Fang, y al gato que dio vida a la señora Norris, la mascota de Filch. Gizmo y prácticamente todas las otras lechuzas fueron colocadas en diversos zoológicos y centros de cuidado del mundo. Brego era el fiel corcel que acompañaba a Aragorn, el personaje de Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos. Uraeus, el caballo que realizó este papel, era un caballo holandés sangre pura usado en el deporte equino. Al finalizar el rodaje, Viggo había creado un profundo vínculo emocional con el caballo, por lo que decidió comprarlo a su entrenador, aunque éste se quedó a vivir en el mismo rancho donde creció para que tuviera un hogar estable y los cuidados necesarios. Uraeus nació en 1985 y murió en el 2015. Ah, se murió, no mames. El rol de Willy fue interpretado por Keiko, una ballena que vivía en el parque de diversiones Reino Aventura, situado en la Ciudad de México. El impacto de la película fue tan grande que se creó el movimiento Free Keiko que pedía la reintegración de la orca en su hábitat natural. En 1998, Keiko fue transportada y liberada en Islandia, hogar de otras orcas. Lamentablemente, los múltiples intentos de reintegrar a Keiko fueron inútiles. Keiko murió de neumonía en el 2003 a los 27 años de edad por culpa de sus inexistentes habilidades de supervivencia provocados por tantos años de vida en cautiverio. Verga. Con la reciente reunión de Friends, queda una importante pregunta. ¿Qué pasó con Marcel, el mono capuchino? Marcel fue interpretado por la mona Katie. Desde su última aparición en Friends en 1996, apareció en múltiples programas como Fairy Rock y Sam & Cat, además de trabajar como mascota para el equipo de béisbol de Los Ángeles. David Schremer contó que nunca pudo formar un vínculo con Katie, ya que sus entrenadoras no permitían tener mucho contacto con ella. Katie sigue trabajando en esta industria casi 28 años después de que su personaje Marcel No mames, de que sigue vivo el mono. O sea, güey, ese pinche mono gana más dinero que yo, el hijo de su puta madre. La lanzara al estrellato. La sí fue una saga de películas y series de televisión que comenzó en 1943. Tanto ha sido su impacto en las generaciones que en 2020 salió un remake de la primera película, Lassie vuelve a casa. Aunque Lassie ha sido interpretado por múltiples... De que era el mismo perro. No haya muerto el hijo de su puta madre. ¡Ah, puto perro de mierda! Aprovecho. ¡Eh, qué pasa Angie Rex! ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. ¡Welcome! Todo comenzó con Pal, quien dio vida a este personaje en las primeras seis entregas. En 1992, el Saturday Evening Post nombró a Lassie el canino con la carrera más espectacular de la industria del cine. Pal vivió una gran vida hasta los 18 años y murió por causas naturales. ¡Ah, murió por pendejo! ¿Quién se muere a los 18, ah? ¿Quién se muere a los 18? Normalmente una persona vive hasta los 70, 80, 90 años, eh. ¡Pinche perro estúpido a la verga! Hace 26 años se estrenó Babe el Puerquito Valiente, una conmovedora película donde sorprendentemente Babe fue interpretado por un total de 48 puercos diferentes. ¡A la verga! Pues esta raza de cerdos crece bastante rápido. Todos los puerquitos actores eran hembras para evitar que se vieran los genitales de los machos. Esta película marcó tanto a la gente que en 1995, el año de su estreno, hubo un deceso fuerte en las ventas de carne de puerco e inclinó a mucha gente a tomar una dieta vegetariana, entre ellos a James Cromwell, el actor que interpreta... Yo... Yo al ver esta película se me antoja más la carne de puerco, eh. El cerdito ahí, hermano. ...tal granjero en la película. La producción prometió al público que ninguno de los 48 cerditos iría al ma... ...y en su lugar fueron llevados a ranchos, granjas y universidades donde tuvieran espacio y pudieran... ¿Cómo que universidades? ¿Los ponían a estudiar una puta maestría en doctorado? ¿Qué verga? ...vivir en paz. ¡Güey, con lo rico que están, culeros! ¿Cómo que putos 48 puercos los dejaron vivir en paz? ¡Güey! ¡Con lo rico que están, hijos de la verga! Flipper, la exitosa serie... ¿Qué es mal? ¡Ahorita! Sin ir tan lejos. Las puposas que me comí ahorita... ...eran de jalapeño... ...quecillo y chicharrón. O sea, chécate esta. O sea, llevaban chicharrón. Llevaban puerquito. Llevaban porquí. ¡Au, au, 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 porquí! Llevaban porquí, llevaban porquí, llevaban porcónix. Mitida entre 1964 y 1967, trataba de la vida de un entrenador, sus dos hijos y el delfín que entrenaban en un parque acuático. Lamentablemente, esta serie popularizó a los delfines en cautiverio, provocando que miles de delfines fueran atrapados y secuestrados de su hábitat. Kathy, el delfín que interpretaba Flipper, murió en 1970 en los brazos de O'Berry, su entrenador. Aparentemente, por su p***io. Oigan, dicen que los delfines son más inteligentes que nosotros. Nada más que como los pendejos no tienen manos así, pero dicen que los delfines... O sea, el cerebro de los delfines está más avanzado que el nuestro. ¿Sabes? Que los humanos. Lo que pasa, ahí les va, lo que pasa es que los güeyes no tienen manos para agarrar. ¿Ok? Y su lengua no está tan desarrollada como para transmitir sonidos y poderse comunicar como con un lenguaje. Se comunican mediante sondas ellos. Entonces eso les impide desarrollarse, pero su cerebro tiene mucha más capacidad retenciva, pueden recordar, pueden determinar quién usa una persona, todo eso. ¿Sabes? ¿Sabes? Busquen, busquen. Igual que los humanos, los delfines pueden controlar su respiración, y todo apunta a que Kathy decidió que iba a dejar de respirar. Esta situación marcó a O'Berry, quien ahora es un activista en contra de la caza y captura de delfines. ¿Vieron? ¿El delfín se suicidó? Porque él sabe, güey. Él sabía, güey. Lady, el lobo huargo que recibe Sansa, interpretado. No, pendejo, me lo enseñaron en la puta escuela, hermano. Que tú te creas todas las mamadas que hay en TikTok y que no te creas nada en la puta escuela y que seas un idiota de mierda que no le pone atención a sus putos maestros cuando están hablando y te la llevas de machito, no quiere decir que los demás no hayamos ido a la puta escuela y aprender en la puta escuela, idiota, ¿ok? Que tú seas un pendejo de mierda que se la pasa viendo el puto TikTok de mierda no es mi puta culpa, hermano, ¿ok? No es mi puta culpa, hermano. Lo que pasa es que yo sí le puse atención a la escuela, hermano. ¿Ok? Y no es mi puta culpa que tú tengas el síndrome de la pendejez. La verga. La verga, perro. Y no me tape la boca porque quería que te cayera esa mierda, hermano. A la verga. Cinga, tu madre, pincho, esto pendejo. A la verga. Rego. ...dada por Sophie Turner en Juego de Tronos, en la vida real el perro se llamaba Sunny. Esta fue criada en las frías tierras de Inuit, donde los perros son entrenados por esquimales. La producción del set cuenta que la perrita era una terrible actriz, pues no respondía a ninguna orden que se le daba. Para suerte del equipo, Lady dejó de aparecer en la serie muy temprano. Tras acabar sus labores, Sunny fue adoptada por Sophie. Vivió con ella hasta el 2017, cuando la perrita falleció por causas naturales. Stella. Stella, la bulldog francés que se robó el corazón de Jay en Modern Family, fue interpretada por dos perros diferentes. Brigitte, de la temporada 2 a la 4, y Beatrice, que interpretó a Stella desde la temporada 4 hasta el final del show. Fuera de cámara, Ed O'Neill formó un vínculo especial con el perro. Le llevaba palomitas como botanas e incluso le pedía sombrillas para que el sol no la alcanzara. Lamentablemente, Beatrice falleció repentinamente por... Qué bueno, me alegro. ...pocos días después del episodio final... Te digo, no, qué mal, qué mal por Stella. No me jodas, pobrecita, es un perro, ¿no? Mis más sentidos pésames a toda la gente que está viendo... ...la serie a los 10 años de edad. Crystal, la monita capuchino que interpretaba a un primate vendedor de... ¡Ese mono me caía bien! ...pustancias ilegales en ¿Qué pasó ayer? Nació en mayo de 1994 y ha tenido una de las carreras más exitosas de monos en la industria del cine. Crystal hizo su debut actoral en 1997 junto a... ¡George de la Selva! ...Brendan Fraser en la película George de la Selva y a partir de ese momento los éxitos no pararon. Ha aparecido en películas como Doctor Dolittle y Una noche en el museo y en series como Malcom... ¡Hija de puta! Esa puta mona tiene más éxito que yo, ¿eh? ¡Maldita perra! ¡Hija de la verga! ...de En Medio y de Big Bang Theory. Actualmente vive con su entrenador Tom Gunderson y comparte una cama matrimonial con él, otro mono capuchino llamado Squirt y un perro chihuahua. Te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok donde subimos curiosidades... ¡Hija de puta, eh! ¡Tremenda hija de puta la mona esta, eh! ¡La mona puta! ¡Mamá huevaza! ¡Mamá huevaza! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Sí, gracias a todos! ¡Nos vemos veces y Auf能arde! ¡In yambí la pila! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Lo eno火! ¡Mamá huevaze! ¡I mi pés! ¡No me jodas! Gracias por ver el video.